¡Hola gente guapa! Bienvenidos una semana más. ¿Cómo están? Yo súper contenta de estar aquí con ustedes, de estar aquí contándoles en esta ocasión una historia, una historia en la cual quiero pues abrirme un poquito con ustedes porque yo quería contárselas porque es algo que yo creo que a muchas mujeres nos puede servir, una historia como la que les voy a contar. ¿Y por qué? Pues porque a mí me pasó algo bastante, bastante peculiar cuando yo conocí a mi esposo Lorenzo, allá por los años del 2009. Cuando nosotros llegamos a Italia, pues para mí era como un sueño. Recuerdo perfectamente el día en que volvimos, nosotros regresamos en un vuelo bastante, bastante económico y eso es lo que les digo a las chicas que cuando sienten que están cómodas, ¿saben? A las chicas o a los chicos en general, cuando tú sientes que estás como en un área de confort. Yo le hablé con Lorenzo y le dije, yo no puedo estar más aquí, o nos vamos o me voy. Yo le dije, bueno, entonces me voy. Dijo, bueno, puedes irte, puedes irte, no te detengo.